Hola chicos, he sacado un poco de tiempo esta tarde para hacer otro nuevo tutorial de HiperSpin en el cual os voy a intentar enseñar cómo configurar el sistema Nintendo 64 con dos emuladores por si a alguien no le funciona alguno o usa otro en vez del Project 64 que es el que uso yo vamos a configurar el Project 64 y vamos a configurar también el 1964 yo recomiendo tener una versión de Project 64 por encima de la 2.2.0.0 o sea tiene que ser 2.2.0.1 o algo superior porque es más fácil de configurar y va a dar menos problemas aparte los módulos que hay hay alguno también de alguna versión antigua del Project 64 pero tampoco lo recomiendo porque suelen dar problemas bueno vamos a empezar, el sistema Nintendo 64 aparece en los sistemas por defecto en HiperSpin por lo cual no tendremos que entrar al HiperHQ a añadir el nuevo sistema sino que directamente ya podemos abrir la GUI de Rocket Launcher y añadir el sistema Nintendo 64 vamos a ver si se abre y vamos a empezar a configurarlo como siempre pulsamos el más verde que tenemos aquí para añadir el nuevo sistema vamos a añadir el sistema Nintendo 64 tal cual lo veis aquí en la imagen lo ponemos igual para que no haya ningún problema Nintendo 64 esto creo que al final lo coloca por orden alfabético o sea que al final va a ser algo que no importe mucho destiqueo esa casilla para que no me borre ningún dato anterior ni nada de esto vamos a dar al siguiente y vamos a seleccionar el emulador voy a crear primero el Project 64 y luego crearemos el otro ya una vez que tengamos el sistema hecho como siempre damos al más y añadimos un nuevo emulador y yo voy a añadir el Project 64 que creo que mi versión es la 2.2.0.3 si no me equivoco la ruta, vamos a escoger la ruta donde está el EXE emulators Project 64 y el EXE del Project 64, ahí lo veis las extensiones de las ROMs bien, en el caso de Nintendo 64 las ROMs descompresas vienen en un formato que es N64 vale, o sea que podéis poner N64 aunque yo como siempre uso el 7zip para todas las ROMs y que me ocupen menos, pongo 7zip y N64 el emulador 1964 no admite las ROMs compresas en 7zip pero como Rocket Launcher sí que lo admite no va a haber ningún problema a la hora de cargar la ROM, por supuesto que el proceso de descompresión lo hace Rocket Launcher y luego carga la ROM descompresa en 1964 vale, entonces estos dos formatos no serían válidos también para el otro emulador vamos a poner el módulo que utiliza este sistema que es Project 64, vamos a buscarlo ahí lo veis hay varios módulos distintos, vale, ahí veis uno que es para la versión 1.6 que no es el que vamos a usar luego el de la versión 2.2 2.2 algo, 2.1, etc. vale, este es el que vamos a usar yo como siempre recomiendo aquí veis que ellos ya te recomiendan una versión superior a la 2.2 que es lo que yo os he dicho al principio yo tengo la 2.2.0.3 es más fácil de configurar y no os vais a perder o sea que no no tengáis reparos en bajaros una nueva versión si tenéis una más antigua vamos a seleccionar este módulo y grabamos vale, añadimos esta, tiqueamos esta casilla para que nos añada este emulador dentro del sistema que hemos creado y no dentro de global y tener todo más organizado le damos a siguiente la ruta de las ROMs, pues bien, vamos a buscar la ruta de las ROMs para dárselas al programa emulators project64 ROMs vale, ya hemos localizado las ROMs le damos a siguiente y vamos a importar la base de datos que vamos a utilizar con este sistema yo, como siempre, me he creado una personalizada donde están los juegos más interesantes o que me parecen a mí más interesantes de este sistema y es la que voy a añadir vosotros ya sabéis, o en la página oficial de HiperSpin en la sección HiperList os podéis bajar la base de datos o bien en Insert More Coins también en la sección de HiperSpin en la sección de base de datos os la podéis descargar que es la misma base de datos que hay en la página oficial de HiperSpin bien, vamos a dar así a localizar la base de datos que yo la tengo aquí en el escritorio apartada preparada para añadirla ahí la veis y damos a siguiente bueno, comprobamos un poquito que esté todo esto bien en mi caso sí que está bien o sea que vamos a dar a finalizar y se nos crea el sistema Nintendo 64 como podéis ver el emulador añadido con el Project 64 antes de empezar a hacer nada vamos a añadir también el otro emulador de 1964 mi versión creo que es la 1.1 que también es la versión que os recomiendo para este emulador vamos a poner la ruta donde está el ejecutable 1964 ahí está el ejecutable y las extensiones de las ROMs ya os digo os valen las mismas que hemos puesto antes 7zip N64 y el módulo pues el módulo del 1964 veis que ahora me salen muy poquitos módulos eso es porque estamos dentro del sistema que hemos creado Nintendo 64 y no estamos dentro del global en global te sale la lista de todos los módulos que hay sin embargo si estás ya dentro de un sistema específico pues solo te lista los que son compatibles con ese sistema específico vale bueno, elegimos el módulo de 1964 y grabamos y ya hemos añadido también la otra posibilidad para este sistema bien, cosillas que hay que ir viendo pues lo primero de todo es que tenéis que tener configurado bien el emulador fuera vale fuera de HiperSpin voy a enseñar un poquito como son los emuladores tanto uno como otro veis el Project64 si lo abrimos perdón que tenía una instancia abierta de antes pues esto son todas las ROMs que tengo yo en este sistema con la ruta que le tenía dada la ruta se la tenéis que dar vosotros vale la ruta de las ROMs y aquí se puede jugar un poquito con lo que son los plugins que utilizamos etcétera, etcétera damos ajustes y nos vamos a plugins hay varios plugins que podemos usar en este caso en este tutorial os voy a enseñar dos de ellos vale el Glide64 Final y el Javos Direct3D8 os voy a enseñar los dos porque es posible que haya gente en la que no le funcione uno y necesite utilizar el otro y tenga problemas a lo mejor a la hora de salirse de uno o de otro entonces lo que vamos a hacer es enseñaros los dos un poquito que problemas puede haber con uno y con otro aunque creo que el Glide va bastante bien el que podéis tener problemas es el Direct3D8 y enseñaros un poquito pues eso como manejaros con él como evitar que os salgan determinados errores en el emulador etcétera, etcétera vamos a activar primero el Glide el Glide Final también habrá ocasiones en las que cargáis un juego y con un plugin no funciona y con el otro sí eso ya es cosa de la emulación eso ya no no es cosa nuestra por así decirlo es cosa de los desarrolladores del emulador bien, pues vamos a dejarlo en Glide vamos a darle a aplicar se quede configurado como Glide y nos vamos a configurar un poquito esto vamos a poner en Main Settings se active el 7-zip aunque yo lo tengo puesto en Global vosotros si no lo tenéis puesto en Global tenéis que activar el 7-zip vale porque si no nos va a reconocer las ROMs que estén compresas en 7-zip y el fail lo vamos a activar para que nos salga la pantalla de transición y sepamos que está utilizando Rocket Launcher y no Hyper Launch vale eso yo ya sé que lo voy a utilizar el Rocket Launcher pero para que vosotros veáis si os sale lo mismo que a mí en el vídeo y lo identifiquéis si es que os falla bien, vamos a la pestaña de juegos y vemos que tengo todo bien he estado configurando este sistema quedándome con lo que me interesaba y lo que no y vamos a hacer la primera prueba por ejemplo con el Bomberbank Hero con el emulador configurado como Glide vale acordaros que hemos configurado el plugin Glide Final en el Project 64 vamos a cargar a ver si hay algún problema o carga todo satisfactoriamente vamos a darle ahí veis ahí veis que ha cargado todo perfectamente seguramente cuando lo pongan en Direct3D el vídeo me pegue un saltito se me quita de grabar y tendré que volver a darle a grabar pero bueno no notaréis nada habrá un cortecido en el vídeo y poco en el vídeo veis que carga perfectamente en el plugin vamos a salirnos a ver si pasarlo y veis que se sale perfectamente del emulador no hay ningún error ni nada por el estilo bien vamos a configurarlo ahora con el plugin Direct3D8 vale vamos a cambiarlo en opciones ajustes nos vamos a plugins y en vez de Glide 64 Final lo que vamos a coger es el Java Direct3D8 eso esto lo hago por si haya gente que no le funciona al plugin del Glide vale yo recomiendo tener el Glide Final como plugin ahora si no te funciona pues el Direct3D8 es otra buena opción te van a funcionar los juegos también y bueno vamos a probarlo a ver si ocurre algo extraño en la emulación o no vamos a ver vamos a cargar el mismo juego a ver que pasa loading loading complete veis que ha cargado veis en la pantalla de abajo que ponía emulación iniciada eso nos identifica que está utilizando el Direct3D8 vale todo exactamente igual no hay problema vamos a dar escape a ver si ocurre algo y como veis a mi no me ha pasado nada se ha salido bien sin embargo veis que el script se queda un poquito enganchado un poquito de tiempo y tal pero bueno luego sale bien sin ningún problema cosas que os pueden pasar a vosotros con con estos plugins pues que cuando deis escape y os salgáis os salga una especie de ventanita de error que con darle a aceptar pues se quitaría pero bien puede ser algo molesto vale como podemos solventar ese error como sabéis Rocket Launcher tiene como tecla predeterminada escape a la hora de salirnos y este emulador Project64 si lo abrimos en opciones ajustes como antes nos vamos a plugins y lo cambiamos por ejemplo a Glidefinal vamos a cambiarlo le vamos a aplicar veis que pone atajos de teclado vale esto es importante por si os ocurre algún error con este emulador tenéis que mirar aquí en atajos de teclado poner jugando juego pantalla completa y en una de estas opciones que ahora no me acuerdo cuál es finalizar emulación pantalla completa lo veis ahí si os da problemas a la hora de pulsar escape porque este emulador lo que hace es que cuando lo ejecutas y das escape la ventana completa se te pone en ventana pequeñita en una ventana y esto a veces da conflictos con el Rocket Launcher ¿qué hay que hacer? pues veis que aquí pone escape tenéis que remover esta tecla para que cuando pulséis escape no tome como efecto que se vuelva ventana si quitáis esta tecla de escape de ahí lo que va a hacer Rocket Launcher es cerrar el programa directamente y el emulador va a obviar que está pulsando escape para cerrarlo en ventana vale esto es muy útil para los que os da error a la hora de darle a escape o os sale alguna ventana de algún mensaje extraño etcétera etcétera a los que no salga pues nada esto que os comento no tenéis que hacer nada acordaros ¿vale? de esto si tenéis algún error bien si queréis vamos a probar otro vamos a probar yo que sé 15 force por ejemplo vamos a venirnos aquí vamos a poner 15 force con con direct 3D y luego lo ponemos con Glide y vamos a ver si sigue pasando algo o no pasa nada vamos a ver está con Glide ahora mismo podéis ver carga sin ningún tipo de problema vamos a pulsar escape bien se cierra todo perfectamente vamos a ver si cambiamos el plugin ahora direct 3D8 aplicar cerramos cerramos y vamos a cargar el mismo y luego ya pasaremos al otro emulador también carga perfectamente ya os digo lo del plugin es cambiarlo dependiendo de si un juego funciona o no o si a vosotros os asocia algún tipo de problema un plugin y tenéis que utilizar el otro pero los dos funcionan perfectamente habrá algún juego puntual que solo funcione en uno de los plugins pero bueno por lo demás todo bien vamos a dar a escape veis que me ha saltado la ventanita veis me ha saltado una ventanita de error vale eso os pasará alguna que otra vez pero para evitarla vamos a ver si modificando veis me queda el project 64 como colgado porque toma la tecla escape como para que lo haga ventana y no quiero hacer ventana veis se me queda abierto el emulador en segundo plano pues que hay que hacer para esto pues lo que os he dicho a ver que me he liado de ventana nos vamos a ir aquí y luego vamos a hacer la prueba otra vez con el mismo juego ajustes plugins el direct 3d8 atajos de teclado vale porque el error nos ha dado con el direct 3d8 cambiar esto de jugando juego pantalla completa y a ver que siempre me he liado de ventana pantalla completa escape remover aplicar y ya nos sale escape como tecla para alterarla la pantalla completa vale vamos a cargar el mismo juego quería quería hacerlo dos veces porque muchas veces sale esa ventana y quería que lo viese y vais a ver como ahora ya nos sale no afecta en nada a la emulación eso que he hecho de cambiar la tecla escape sin embargo ahora vamos a pulsar escape y veis no aparece ese error vale solo quería que lo vieseis porque hay veces que me ha pasado y veces que no pero cuando quites lo de la tecla escape ya no te vuelve a pasar eso es un punto importante a saber con este sistema bien que vamos a hacer ahora pues vamos a probar el otro emulador el 1964 vamos a configurarlo y vais a ver las problemáticas que podéis tener con este otro emulador si a alguien no le funciona el Probe64 pues tendrá que tirar de este o de algún otro la ruta de roms la tengo en el mismo sitio ¿por qué? porque le he dicho que también admita 7zip si vosotros no tenéis el Probe64 y queréis tener este emulador lo podéis dejar con las roms descompresas y poner en el 64 pero como Rocket Launcher admite 7zip sería sería un poco tonto dejar las roms en formato descompreso cuando las puedes comprimir en 7zip y el Rocket Launcher es el que te las descomprime ¿vale? o sea que va a funcionar con la misma ruta de roms sin tener que estar añadiendo más rutas de roms etcétera etcétera porque el sistema admite 7zip ¿vale? si no tendréis que descomprimirlas todas y dejar en el 64 y poner la ruta de roms de este emulador y no vamos a tener dos veces las mismas roms en dos sitios distintos es un poco un poco absurdo bien pues nos vamos a ir a la a la pestaña GAMES vamos a hacer vamos a auditar todos los roms que tenemos y como veis aparece todo todo perfectamente con la misma ruta de roms y todo bien este emulador por si alguien no lo ha usado mucho vamos a ver una opción que hay que activar sí o sí para que el módulo funcione correctamente es en la pestaña plugins cambiar plugins en la pestaña ventana hay que marcar iniciar rom en pantalla completa para que a la hora de que se cargue una rom el emulador se ejecute en pantalla completa esto hay que activarlo sí o sí para que el módulo funcione bien activado nos podemos salir y otra de las cosas que a lo mejor os da error es que cuando carguemos una rom nos sale en vez de salirnos ya al juego directamente nos puede salir la ventanita para elegir la rom que vamos a usar si os aparece ese error lo que tenéis que hacer es iros al emulador marcar el 1964 darle perdón que me he equivocado a editar el módulo global de ese de ese emulador y en full screen donde pone default poner true vale lo dejáis en true y con esto se os lanzará en ventana completa vamos a probar un juego vamos a probar por ejemplo el stringy un aboleo y ya está vamos a probarlo con esas dos cosas que os he dicho os tiene que funcionar esperamos un poco y aquí lo tenéis aquí tenéis el stringy voy a coger el mando que creo que lo tengo configurado ahora le ignore y como veis este emulador también es posible lanzarlo a través del rocket launcher sin ningún tipo de problema hay juegos que están poco emulados en este sistema Nintendo 64 vale la emulación ha estado parada muchísimo tiempo los avances que se van haciendo son poquitos y poco a poco pero bueno ya hay una gran cantidad de juegos que están bien emulados vamos a salirnos es un sistema que merece la pena tener también en el hiperspin porque tiene varios juegos interesantes y bueno vamos a cambiar todo a como lo tenía yo por defecto el emulador vamos a poner que quiero el project 64 y lo dejo todo como estaba que voy a hacer ahora pues lo que voy a hacer es lo de siempre voy a pegar los archivos media en mi hiperspin nuevo y así vamos a ver no tendré todo configurado porque lo he hecho esta tarde y he tardado bastante en configurar el sistema entre wheels y todo eso y me habré dejado alguna por el camino pero bueno vamos a ver nintendo 64 voy a copiar los media lo pego aquí si a todo si a todo voy a copiar también el main menu main menu de nintendo 64 el main menu imágenes wheel la wheel de nintendo 64 donde la tengo aquí wheel el tema y el vídeo y vamos a probarlo en hiperspin y vamos a ver un poquito la rueda como quedaría configurada dentro hiperspin bueno creo que ya está todo si no me dejo nada vamos a hacer una prueba y así veis más o menos como tengo la rueda ya configurada que ya os digo que me faltarán cosas pero bueno ya lo iré completando y cuando tenga ya los packs ya los iré subiendo a la web que parece que no pero se tarda un montón en tener todo preparado y bien configurado vamos a ver aquí tienen el tema principal que es más normalito con el vídeo algunos juegos característicos del sistema este sistema la verdad es que yo no tuve nintendo 64 no lo he jugado mucho tendré que darle algunos vicios un día de estos bueno es el tema principal y aquí podéis ver como me queda la rueda tengo casi todo ¿veis? vídeos me faltan alguna cosa me falta alguno de otro lo estoy revisando vamos a probar esa de una voleo vamos a probar que cargue luego sigo en la rueda lo tengo puesto con direct 3D así vemos también si sale el error o no sale pero bueno veis que carga ¿veis? se ha salido sin ningún tipo de error si no hacéis lo de la escape es probable que salga una ventana de error y tengáis que usar el ratón para mover y quitar la ventana o darle a la lente o al botón que tengáis configurado es un poco fastidio no se ha usado no se ha salido es probable que la ventana de error no se ha salido no se ha salido no se puede no se ha salido o no se ha salido no se puede no se puede no se puede pero las premisas son las que he dicho, luego ya en cuanto a la emulación, pues depende del juego que sea, habrá que usar un plugin u otro, o dependiendo del sistema que tengáis, del ordenador que tengáis, de la gráfica, etcétera, habrá que utilizar un plugin u otro, ¿vale? Seguramente voy a hacer más fría de los nubes, cuando juegue más detenidamente, y ya digo, cuando tenga todo bien configurado, pues ya subo los packs, para que los descarguéis de la web, tengo más de los que veis aquí, porque yo hago la selección, pero los temas y todo eso, los intento tener casi todos. ¡No! ¡Tengo más juegos de los que creía al final de este sistema! Los celdas ¡Sueven los juegos! Mario Kart, que ya ha habido una versión de Mario Kart, pero no sé, me encanta. ¡Esto no tengo la rueda! ¡Alguno me falta el vídeo, etcétera! un sistema interesante con las pautas para hacerlo funcionar y creo que no os tengo que comentar nada más en este vídeo ya sabéis si tenéis alguna duda algún problema os vais al foro y allí lo exponéis porque es más fácil explicarlo que si me lo ponéis aquí en youtube donde no tengo casi espacio para para contestar o bien mejor lo hacéis en el foro y os trato de ayudar en cuanto pueda bueno chicos a configurar el sistema venga hasta otra